Por lo general, un juguete está hecho expresamente para contentar a todos los niños del mundo, pero en algunas ocasiones pasa a ser toda una monstruosidad, que lo único que hace es asustarlos. Uno de los casos más sonados fueron las muñecas de Edison, las cuales tenían un aspecto de muñeca de porcelana, uniendo así un botón que activaba una voz dentro de ella, que había sido previamente grabada por otra niña, y la cual sonaba como una voz endemoniada llegada desde el más allá. Ese negocio se arruinó, y las muñecas fueron enterradas. Los juguetes se crean para el disfrute de los niños, pero en ocasiones, como los que vamos a repasar, parece que se hayan creado simplemente para traumarlos. Si lo que buscas para tus hijos son juguetes didácticos, de los cuales aprendan a encajar piezas, o se entretengan con un rompecabezas, no te recomiendo el siguiente. Este juguete es una extraña mezcla que combina rompecabezas con cuerpos desmembrados, y no se quedan cortos, el muñeco lleva de todo, incluso sangre para darle ese toque de realismo. Quizás pienses que este sea uno de los juguetes para desarrollar la inteligencia de los pequeños, probablemente sí sea, pero este laboratorio tenía tres fuentes de muy baja radioactividad, una cámara de nubes Wilson para ver el camino de las partículas alfa, un espintariscopio, cuatro muestras de minerales de uranio, y un electroscopio para medir la radioactividad. En otras palabras, era un juguete radioactivo peligroso para la salud de los niños. Afortunadamente, solo estuvo un año a la venta. Este juguete, aparte de ser perturbador, da ideas a los más pequeños de la casa respecto a sus hermanos menores. Aquí tenemos esto, el bebé de microondas, que enseñará a todos los peques lo que sucede si meten a su hermanito pequeño al horno de microondas. Este retorcido juguete causó controversia durante la Revolución Francesa, ya que los niños decapitaban todo lo que tenían a mano. Juguetes, ratones y hasta pájaros. En los años 70, las compañías jugueteras trataron de reintroducir el producto al mercado, pero fue rechazado por el público. Aquí tenemos un juguete educativo que enseña a los niños qué es lo que pasa cuando un coche pasa por encima de su gato. En Japón, quieren dejar claro lo que sucede si lo atropellamos. Aquí tenemos a la muñeca que nos puede ayudar a explicar cómo pueden llegar los bebés al mundo. Tiene todos los accesorios necesarios para explicar paso a paso y mes a mes cómo es el desarrollo de un embarazo y su parto. Atención, porque incluye fetos de diversos tamaños. En 1871, salió a la venta el Creepy Baby Doll, o Bebé Tenebroso, y basta con ver su apariencia para darse cuenta del por qué no fue aceptado por los niños. La ruleta rusa para niños, esta pistola de juguete, ofrece probar suerte en una ruleta rusa, colocar la pistola en la cabeza y saber si sobrevives en el juego o pierdes. Pero para hacer lo más amigable todo, es a través del golpe de una bala de plástico en forma de pata de hipopótamo. ¡Gracias por ver el video!